Sí, Steven, es un Panamericano más en mi carrera deportiva y después de los Juegos Centroamericanos, muy contento y motivado. Yo creo que el trabajo que hemos hecho de preparación ha sido en base y enfocado a estas dos competencias. Ya cumplimos el objetivo del Centroamericano y ahora el Panamericano que será lógicamente más duro, ya que es casi todos los mejores competidores a nivel de América, entonces hay una presión más grande también. Físicamente me siento bastante bien, ahorita estoy realizando trabajos en altura acá en lo que es en Cod de Oriamuno, gracias al hospedaje del Hotel Grampas que me han apoyado y pues entrenando bastante bien. Y afinando detalles más que todo para esta competencia. Paolo, ¿es la mejor versión de su forma deportiva desde que en Venezuela usted logró aquel subcampeonato? Merced a este arranque que ha tenido, Ruta de los Conquistadores, el año anterior sus triunfos, pero además cerrar con Ruta de los Conquistadores, arrancar este año con los triunfos que ha tenido, la medalla, como usted dice, de Juegos Centroamericanos. ¿Es la mejor versión deportiva que podemos encontrar de Paolo para ir a pelear por esa medalla Panamericana que hasta el momento no la ha logrado conseguir? Sí, me ha motivado mucho eso, más que todo el año pasado yo creo que tuve un rostro internacional bastante grande, luego las Olimpiadas, Copas Mundiales y el nivel que tuve aquí en Costa Rica fue excelente, al final que gané la Ruta de los Conquistadores, eso me dio mucha motivación. Este año he venido haciendo las cosas bastante bien, en preparación he trabajado diferente y he estado preparando las competencias cada carrera de forma diferente y eso me ha ayudado a ser un corredor creo que bastante completo. Entonces, la motivación está y pues el nivel que he presentado este año y las sensaciones han sido creo que una de las mejores en mi carrera deportiva. Entonces, eso nos puede dar para poder ir a pelear esa medalla que tanto he luchado, que he estado trabajando durante estos años. He estado presente en varios Panamericanos, no se ha dado la oportunidad, pero yo creo que tengo ya una motivación extra y me siento más convencido de que puedo ir a pelear esa medalla de oro que tanto esperamos acá para el país también. ¿Qué sabe de la pista? ¿Qué conoce? Además de la altura que lo está tratando de compensar en estos momentos con los trabajos acá en Cartago, ¿qué conoce de la pista? Bueno, de la pista aún no tengo muchos detalles. No he estudiado todavía ni he hablado con ningún conocido por allá. Yo me imagino que va a ser una pista muy parecida a lo que fue el año pasado en México. No tan técnica, más que vale. Sí, un terreno también muy... mucho de páramo, no hay tanta vegetación y pues un terreno yo creo que va a haber bastante... un terreno duro con algunas secciones de piedras y un circuito bastante pedaleable. También yo creo que, bueno, vi lo que fue la altimetría, eso sí lo vi y ahí se ve que hay una subida bastante fuerte. Entonces eso lo analizaremos el viernes y el sábado entrenando en el circuito ya luego de que llegue el viaje y tácticamente planear la competencia para el domingo.